Habría que pensar, ¿y si realmente llega una variante que eluda en un 30 o un 40% las vacunas? Pues tendremos un problema. Por eso yo creo que es tan importante tener una estrategia de control de casos, que hemos hablado antes, el tener unos cribados frecuentes, incluso una industria española de test, porque los test que estamos comprando son extranjeros. Tenemos la tecnología, tenemos las capacidades, ¿por qué no hacemos una industria no solamente de test, de respiradores, de filtros EPA, de medidores de CO2? Todo eso que es necesario y que va a ser necesario no solamente para esta pandemia, sino para enfrentarnos a cualquier virus respiratorio, como por ejemplo el de la gripe, deberíamos haber empezado ya a invertir y a cambiar un poco el tejido industrial y a autoabastecernos de esto.